El hombre adoptó en la antigüedad la convención de dividir el año en 12 periodos de diferente duración, con 7 meses de 31 días, 4 de 30 días y un mes de 28 días, es decir, 365 días en total. El problema surge porque el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol, que llamamos año, no coincide con una cantidad exacta de rotaciones sobre su eje, lo que llamamos El año, en realidad, dura 365 días, 5 horas, 47 minutos y 45 segundos. En 1572, el Papa Gregorio XIII constituyó la Comisión del Calendario, que perseguía como fin la corrección de los errores del calendario juliano. En la comisión, el jesuita alemán Christopher Clavius, matemático y astrónomo, jugó un papel determinante. Se creó el calendario gregoriano, el usado hoy oficialmente en casi todo el mundo, que eliminó los bisiestos seculares, limitando el desfase a un solo día cada 3.300 años. La indicación más útil en un reloj tras la hora es la fecha. El calendario simple muestra la fecha sin tener en cuenta la diferente duración de los meses. Utiliza una única rueda de 31 días, por lo que tiene que ser corregido 5 veces al año. En el llamado calendario anual, la memoria mecánica es de 365 días, y un único ajuste al año lo mantiene en su fecha. Pero en el calendario perpetuo, la memoria mecánica llega hasta los 1.461 días. De este modo puede controlar los años bisiestos. Fue Abraham Luis Breguet quien ideó esta hazaña de la ingeniería. Se consigue con un complejo sistema de desmultiplicación que puede requerir cientos de piezas. Aunque reciban este nombre, casi todos los relojes con calendario perpetuo deberán ajustarse el 1 de marzo de 2100. El motivo es que siguiendo el calendario gregoriano, se saltará el bisiesto que correspondía ese año. El calendario perpetuo es una complicación muy valorada. Por ello, los relojes que la incluyen cuestan a partir de varias decenas de miles de euros. Incluso cientos de miles de euros incorporan otras complicaciones.